Esta realidad de haber logrado un primer tráfico aéreo ilegal que entraba con matrícula boliviana, un avión que sale de un aeropuerto boliviano que vamos a investigar, que llega a 20 kilómetros de Rosario, un lugar donde estamos operando y generando un cordón de protección para que no entre la droga. Evidentemente, esta lógica de entrar tan cerca por aire es el intento de evitar los controles terrestres y fluviales que tenemos de la fuerza de seguridad. Quiero decir, y es muy importante plantearlo, que la Gendarmería Nacional Argentina tiene que llegar por tierra. Por suerte tenemos mucha gente en Rosario, por suerte tenemos gente en San Lorenzo y en las cercanías. ¿Por qué llega por tierra? Porque recibimos a la Gendarmería con cero helicóptero y tenemos un solo helicóptero que hoy lo tenemos en la zona de Orán. Con helicópteros nosotros hubiéramos tenido la capacidad de generar un circuito más rápido para estar en el momento del aterrizaje en zona de influencia. Tuvimos que esperar las coordenadas y recorrer 20 kilómetros para llegar. Cuando llega la Gendarmería se estaban escapando ya dos camionetas, que estamos buscándolas, que vamos a hacer todo lo posible por buscarlas y ver de dónde viene esa droga, esa cocaína. La Gendarmería llega a la Gendarmería, toma el avión, secuestra el avión, secuestra la droga, cuenta la droga, 475 kilos de cocaína. El avión, se encuentran tanques suplementarios de nafta, que es lo que se utiliza en estos casos para que el avión pueda recorrer la distancia desde Bolivia, porque es un avión chico, desde Bolivia hasta la zona de Rosario. Se secuestran esos tanques y ahora estamos tras las personas que estaban volando, los narcotraficantes que estaban volando ese avión.